Con la mitad del cariño que yo te tengo, podrán hacerte pedir. Con la mitad de los besos que yo te daba, mi vida entera podrás vivir. Y aunque te quieran tantito, no más santito, podrán salvar el dolor. Sé que dejarte en el mundo, con mucha pena, con mucha angustia, viviendo amor. ¡Que más paguen! Con la mitad de mi vida, mi media copa, aquí me vengo a tomar. Por esos años queridos, cuando en tus brazos, me fui enseñando a sufrir y amar. Porque a pesar de otras cosas, que nunca sepas, lo que es un cielo sin sol. Que a pesar de tu infamia, a Dios te pido, déjate todo y tesoro y amor. Pero sé que tú vas a pagar lo que debes, y me sales temiendo tanto. Que con todas las cosas que tienes, no aburres la deuda que me está matando. Gracias. Gracias.